Durante este verano, Fundación Herdes realizará el ciclo de actividades vainilla, dulce aroma para el mundo, con actividades para toda la familia. La Fundación Herdes fomenta la investigación y el desarrollo alimentario, lo hace a través de distintos proyectos. Uno de ellos es el museo, donde recibimos visitantes de México, de la República Mexicana y de todo el mundo. En esta ocasión y este año estamos hablando de la vainilla. Es por eso que nos sumamos a esta iniciativa de Bellas Artes, patrimonio de museos, para precisamente que los jóvenes y las familias disfruten de espacios como este, pero también con actividades muy divertidas, interesantes y donde aprendan. Normalmente los talleres se planean de 6 a 10, 12 años, pero nos gusta mucho trabajar con las familias también. Las actividades que la Fundación propone son actividades bien pensadas, en donde hay una interrelación con otros niños, con las familias, y además también interaccionan con los objetos que aquí tenemos. Nosotros ofrecemos una gran oferta, que venir aquí es una experiencia inolvidable para los niños, los jóvenes y las familias, y que disfrutemos de nuestro centro histórico. Creo que la experiencia y la visita a la Fundación es algo maravilloso, y la verdad hay un equipo que los espera con mucho gusto, con mucho cariño, y donde se van a divertir mucho. Las actividades estarán disponibles a partir del 15 de julio y hasta el 5 de agosto en la sede de la Fundación, ubicada en la calle Seminario Número 18, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.